La primera canción se va a despertar Con su amigo original Venimos para que aprendan sus sueños a escuchar Que me da tanto que hace mal Para poder disfrutar de mi vida o de mi vida Hay que tratar de no rodear Porque no te sentir y vivir con inencia en tu nada A veces es una biena música que viene como al baile A veces es que tiene la lucha sin que vale Y no se espera tan fuerte que el tiempo cambia Cuando un rata canta en la desbanda música No entiendo en mi si la puedes sentir No descansar sin ver Es mi bendición Mi día y día No recuerdo de música No recuerdo de música Es mi artilla en mi si la puedes sentir No me canto sin ver Es mi bendición No recuerdo de música Es mi artilla en mi si la puedes sentir Es mi bendición Es mi corazón No recuerdo de música No recuerdo de música No recuerdo de música Sayen Patty en ti, si ya puedes sentir No me engan such a big mood Musica, es mi bendición No día a día acompañó de musica Suena mejor que publicar Saen Patty y en mí, si ya puedes sentir No me engan such a big mood Musica es mi bendición N Brady a día acompañó de musica Suena mejor música Sayen Patty y en mí, si ya puedes sentir No me engan such a big mood Es mi bendición, mi día a día, acompañado de música, suena mejor música Está en ti y en ti, si la puedes sentir, no dejes, no dejes que se ve Es mi bendición, mi día a día, mi día acompañado de música Suena mucho mejor, acompañado de música Aplausos